La mano de nuevo, pero ahora simbólicamente, como un saludo de todos los que quisieran saludarlo, maestro. Dicimos gusto, Larrea, muy contento de estar junto a usted, junto a esta gran audición, que es Rango de Tango, por lo tanto nos encontramos muy contentos y esperamos que el público, en fin, salga con presididad. Había nacido el 2 de diciembre de 1905, en Villa Crespo, y era 1918 y ya había alargado la escuela primaria para trabajar como gráfico de imprenta. En todo caso, el joven Pugliese prefería rascar la guitarra y el bandoneón de oído, con los amigos, pero pronto, muy pronto, su padre finalmente lo convenció de tomar clases con el maestro Antonio D'Agostino. Yo me sorprendí cuando vine del trabajo de la imprenta que vi un piano. Y le pedí, ¿qué es esto? Le dije a mi padre. Mirá, me dice, vaya a estudiar el piano porque estoy hasta aquí, de violinista en mi casa, y no quiero más. Y es desde entonces que su carrera resulta imparable. Llegan los primeros tangos, recuerdos, retoños, el primer trabajo de músico, en Café de la Chancha, su primer sexteto con Pedro Mafia, nada menos, hasta su primera orquesta definitiva, en 1939. Pero no se trató de una recta ascendente, ¿eh? Más bien sinuosa. Tanto que con la aparición del cine sonoro y la crisis del 29, la desocupación los empujó a muchos de su profesión a formar un sindicato de música popular. En la época de la guerra civil española, año 35, se fundó, fundamos, yo soy fundador, conjuntamente con otros compañeros de trabajo. El sindicato argentino de músicos. El primer sindicato argentino de músicos en la República Argentina. Y debo decir que por esa actividad y la actividad política me costaron muchos trastornos, desde el punto de vista del trabajo. Y no soy arrepentido, al contrario, cada día lo quiero más. Estaba al caer la primera huelga. Sus recuerdos de aquellos días dan cuenta de la militancia también partidaria. Y hay recurrentes alusiones a las condiciones de trabajo feudales que sufrían los músicos. Eso lo asocia ya al lenguaje utilizado por entonces al Partido Comunista, al cual se afilia en 1936, y que le trajo en los años 40 y en los 50 los problemas que son más o menos conocidos. Censura y cárcel. Estaba detenido. Había detalles como, por ejemplo, el clavel rojo en el piano que le ponía la gente. El clavel rojo por el hecho de que ya afiliamos al partido. Y la ausencia de mi presencia. Además, había otras expresiones. Tiraban un globo. Libertad para Osvaldo Pugliese. Después de una larga relash, vuelve al aire la orquesta típica que dirige Osvaldo Pugliese. Un nutrido auditorio se reúne en esta primera transmisión de este músico argentino, que por razones de la política anterior, dio imposibilitado su trabajo artístico. El compromiso de Pugliese implicó una permanencia artístico-social y política de un tamaño enorme. Sus innovaciones musicales sacudieron al tango. Anticiparon el horizonte de la vanguardia. Al intervenir en la convivencia social, generó la orquesta cooperativa y puso en cuestión la figura esa del director empresario que explota a sus músicos. Las normas de la cooperativa se cumplían. Un solista llegó a cobrar más que el propio director. Pero además, fue un laboratorio de interacción creadora que estimulaba a compositores y arregladores. El segundo tema acaba de generar mi noche triste. Y pienso si alguna vez se habrá imaginado Samuel Castriota, que iba a ser ejecutado su viejo tema, respetando su esencia y con tanta evolución musical. ¿Qué le pareció la interpretación a usted? Sí, me parece que, en fin, salvo los errores del estreno, me parece que hemos salido conformes. Y, en este caso, hay que felicitarlo a Penón, que es el autor de este arreglo. Dice Penón, nadie puede arreglar si no está Pugliese. En el 81, la revista Humorro entrevista y Pugliese, que no era de muchas declaraciones, ¿eh? Dice, hay una política cultural destinada a aplastar todos los rasgos nacionales de nuestra música popular. Se debe, en mayor o menor medida, a la puesta en marcha de un plan económico. Y ahí se despachó contra Martínez de Hoz. Y sólo cuando se ama mucho la música popular, cuando se la quiere del fondo de las entrañas, cuando uno busca su identidad y entre las cosas o los caminos en los que busca su identidad como ciudadano, como hombre, como persona, como pueblo, está la música popular, sólo así puede comprenderse todo lo que eso significa decir. Y Osvaldo Pugliese llegó al Colón. En los 90, Pugliese había hecho comentarios favorables a Cuba públicamente. Y Neustad le aconsejó, así, ¿eh?, que siguiera tocando la yumba. Le contestó en Página 12, a los 86 años, le dijo Pugliese, A Neustad, me permito recordarle que, aparte de músico, y aún por encima de mi profesión, soy un ciudadano. Un ciudadano con ideas que me mantuve toda la vida con ellas, ¿eh?, a pesar de la cárcel, las persecuciones, las discriminaciones. Que soy un comunista, le dijo Pugliese, y de los que no se doblegan ante las dificultades y fracasos. Pugliese, y de los que no se doblegan ante las dificultades y fracasos. No se puede saber cómo Osvaldo Pugliese toca el piano, si siempre tiene dos palomas en las manos. No se puede saber cómo escucha su música, adormecido sobre un ala, la que vuela, y bien despierto por las cosas que pasan. No se puede saber. Es imposible calcular la cosa, si está aquí, o viaja por el tango recuerdo. No se puede saber si escucha, o está sordo. No le crean. No le crean. Es mentira que tiene oído duro. Lo que sucede es que el maestro solo escucha a su pueblo. Este, vamos a hacer el tango, un tango preferido del público hace muchos años, La Mariposa. Un texto de Leo Balestrieri, poema de Hamlet de Lima Quintana, del libro El fondo del horizonte. El recuerdo de marca a don Osvaldo Pugliese. El recuerdo de marca a don Osvaldo Pugliese. El recuerdo de marca a don Osvaldo Pugliese. La Mariposa. La Mariposa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!